de la figura calcular L. Primero yo estaría desglosando de la siguiente manera. Tengo el arco acá, esta porción, y solo esta porción es dos tita radianes. R no conozco, y este es nueve pi centímetros. Esto recuerda que para todo, para todo, LOR. LOR. Entonces acá es, nueve pi es igual a dos tita por R. Tengo la primera ecuación. El pequeño, hay que hacerle el pequeño. Tita radianes L. Y lógico, también esto es R. Entonces, L es igual a tita por R. Listo, ya lo tengo. De estos dos, profesor, saco uno solo. veamos. Veamos. Este es R, y todo esto es tres titas radiales. es sumado, es sumado dos R más R, tres titas radiales. Y todo vale nueve pi más L. Entonces, con este criterio, yo digo que nueve pi más L es igual a R por tres titas. Muy bien. teniendo ya estas tres cualidades, ecuación uno, ecuación dos, y ecuación tres. ¿Qué es lo que haríamos, profesor, acá? A ver, para poder lograr, porque a mí me pide L, entonces, acá puedo reemplazar, y decir, dos en tres. Entonces digo, dos en tres. Acá es nueve pi más L es igual aquí, R por tita es L, tres L. Ve, R por tita, R por tita es L. Está demostrándose. Entonces, él pasa a restar, nueve pi es igual a dos L, L vale nueve pi medios. Ahí está. ¿Y en qué? En medios. Ahí está. ¿Era necesario utilizar este de acá? No, profesor. Siempre y cuando utilizaré si me pide tita. Por último. Ve, solamente es esta respuesta. Nada más. Ahí lo tenemos, mi querido amigo. No, No,